No, no, lanzale, lanzale, venga, lanzale. ¿Sabes cuánto peso nos ha polado? No, 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 no. He hecho la matar así, eh. Porque he dicho, por ser caso, no me ha que... ¡Joder! A ver, a ver, aparte, 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 aparte. A ver, que ya quedaste ciego ayer. ¿Quieres volver a quedar ciego? ¿Por qué te salen en medio? Apartaos, ilusos. Aquí. ¡Adelante, chicos! ¡Vamos! ¡Quieto, quieto, 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 quietos, 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 quietos! Bueno, ahora que ya se han ido. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, ¿quién está aquí? No, mira cómo mueven las manos. Creo que no llega a la silla. ¡Hola! Te ha saludado Ino, por favor, devolver la respuesta a Nia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Situación del amor y paz. ¡Ja, ja, 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 ja! Ino, esa idea mía o esa lámpara es demasiado grande. Mira, mira para allá. Esa, esa lámpara es más amada. Un momento. ¡Dios mío! ¿Y ese tronco? ¿Qué pretendes hacer con eso? ¡Adiós, aquí la traigo gorda! Vale, sé, 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 sé. Mi vida, ¿voy a correr peligros? Es super guano. Yo no he firmado nada, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Qué guaa! ¡Qué guaa! ¡Qué guaa! ¡Qué guaaa! ¡Qué guaa! ¡Necesito! ¡Aaa! 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 ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Abuela? ¿Qué otra traguita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué? ¿Qué me estás viendo? ¡Ah, no! ¿Pero ahí no estoy aquí? ¡Oye, es verdad! ¿Aquí estoy? ¿Aquí le estoy viendo la praga? Amalie se llama, oh que nombre más bonito Amalie, tienes unas bragas muy bonitas ¿No te gusta el pollo con almendras? ¿No te gusta el pollo con almendras? ¿Tú qué decir de mi legión? Seguro que no quieres chocolate Niña, tú vas a ir a la olla Tú paredes pequeñita, tú deliciosa No, no, vámonos Me quiere meter a la olla No, no, no está muerto Solo se ha caído al suelo Hola, ostras Este es el cielo, es el camino a la salvación Se ha mareado Y le ha dado el retraso Ostras, esto que es, está cicladísima What the fuck Corre Salud, hermano Vale, este es el infierno, confirmado Ya está, eso es lo único que puedo dar de mí Espero haberme comunicado contigo Y que establezcamos una relación de confianza Y paz Sigue muerta Rip, vamos a enterrarla, por favor Se ha caído de cara y es muerto Oh, Dios, la menopausa, ¿no? Me he quedado con el knack, este, por comérmelo Uy haya escuchado algo ¿Qué me ha llamao? ¿Qué me has llamao? Dímelo a la cara Dímelo a la cara Dímelo a la cara ¿Quién me has llamao? ¿Qué pasa aquí? Eh, con qué tengo que pegarme ¿A quién le pego? ¿A quién le pego? Eh, eh, eh No le vites como un fantasma ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué? Con la abuela no te metas ¿Sabes lo que te digo? No, eso, no, no Oye, una pregunta, ¿Puedo preguntarte algo, Dani? ¿Tu personaje es mujer o hombre? Vamos a estudiar... Tienes una cara de otaku No juzgues su sexualidad, lo digo, que me he pasado en el brazo ¿Qué pasa, ni? ¿A qué me estás tocando ahora? Pero eso no es mi corazón Hay que llevar la puerta a la puerta Oinsh, qué bonito Oh, oh Eino, ¿Por qué tienes un ojo cerrado? ¿Por qué tengo un ojo cerrado? ¿En serio? Y el otro lo tienes abierto O sea, es como si estuvieras haciendo un guiño ¡Ey, ey! ¿Qué me ocurre, tío? ¿Por qué no puedo dejar de guiñar ese ojo? A mí me encanta ver ver piezas No te sienta bien, ¿eh? Esto, esto no te sienta bien, ¿vale? Mira, chicos, ¿sabéis eso que dicen que de las pajas te quedas ciego? Pues yo ya perdí un ojo Si sigo así, perderé el otro ¡No puedo evitarlo! Es daño cerebral permanente ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Es demasiado... Hasta luego Creo que los has matado ¡Han muerto! ¡Que guau! ¡Pagarás por esto! ¡Puede que no hoy! ¡Puede que tampoco mañana! ¡Pero lo pagarás caro! ¡No he hecho nada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Te digo yo a ti que sí! ¡Ostras! ¡No tiene bragas! ¡No tiene bragas! ¡Censura! ¡Censura! ¡Que no llevas bragas! ¡Que no llevas bragas! ¡Pero que no llevas bragas! ¡Que no llevas bragas, tío! ¡Pervertido! ¡No! ¡No te bragas! ¡No te bragas! ¡Eh! ¡Guarrilla! ¡Guarrilla! ¡Cicos! ¿Estáis preparados? ¡Uah! ¡Muah! ¡Si! ¡What! ¡Uah! ¡Si! ¡Uah! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quieres hacer una guerra de dedos? ¿Se estáis locando? ¡Es una fuerza de yaya, caro! ¡Un dedo de pulgares, tío! ¡Un dedo de pulgares, tío! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Ya, ya, ya! Piedra, pelo, tijera Piedra Piedra Si lo tienes, lo tienes Sacaré piedra Piedra, pelo, tijera 1, 2, 3 2, 3 3 3 3 4 5 5 7 8 9 10 10 El poder de la ONU Debo escapar Un momento No, 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 no No, no No te volveré a tocar Lo juro Tío Mi cabeza En paz Chicas, chicas Os multiplicáis Os estáis reproduciendo Antes no había tantas Chicos Las pastillas Las pastillas ¿No las habéis tomado? Decidme que no sea el único al que le preocupa a esa mujer Mis pastillas Mirad desde la lejanía Es muy sospechosa Nos preocupan todos ¿Pero qué? Dijiste que no te drogarías Te he dicho que son calmantes Eh, abuela Abuela Abuela, ¿Dónde está la abuela? Con pruebas se lleva paraguitas ¿Eres? ¿Eres la hermana? Eh, no, no lleva nada Es todo blanco Hola Viva flaguitas Ahí va Kiwa, mirad Ahí va Kiwa, mirad ¿Pero no? Policia ¿Pero no? Policia ¿Pero estoy llamándole? ¿Se que lleva? Por eso, más confianza ¡Qué guapo! ¡Ah! 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 ¡Yo lo retengo! Ya está ¡Ah! ¡Traspado un Kiwa! Tengo un Kiwa Tengo un Kiwa Tengo un Kiwa Tengo amarrado Ya lo controlo Ya lo controlo Ahora puede violarlo Ahora es misclado ¡Ah! ¡A Euro el Kiwa, señora! ¡Euro el Kiwa! ¡Me alimenta a base de pan y vino! ¡Yo quiero cagarle en el pecho! ¡Vale el chapaz! ¡Vale el chapaz! Tienes permiso Un Bitcoin ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Corre! ¡No! ¡No al maltrato de Kiwa! Polifa, I will touch your button I will touch your button, ok? ¡Wait! ¡Oh, my God! Voy a probar, voy a probar yo, voy a probar yo Voy a probar yo, voy a probar yo ¿Ok? ¡Hola! ¡Jajajaja! ¡Pero qué! ¡Se ha excitado! Hay un Knuckles deprimido, tío En este sitio ¡Pápate, por favor! Me desconcentra ¿Quieres ser mi mamá? ¿Quieres ser mi mamá? ¿Quieres ser mi mamá? ¿Qué te ocurre en las zapatillas? Creo que vienen mal de fábrica Tienes los dedos tan grandes que ha roto las zapatillas Son las Jordans Son las Jordans Son las Jordans ¿Qué clase de dedos tienes? ¿Qué clase de dedos tienes? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Deja de girar! ¡Deja de girar! Ah, ya está Es que... Me recuerda al episodio de Black Mirror, ¿sabes? Que podía silenciar a la gente y... Esto es perturbador, hacerme caro ¿Qué? ¿Has dado patata? Aquí está feliz A ver, a ver, a ver, a ver Te voy a dar una patata Es ASMR El ASMR Buenas Es demasiado rica ¡Hola! Muñecos de acción Una hostia ¿Quieres un Eino de acción? A ver, a ver, quiero... Voy a hacer una... ¿Es el Knuckle sagrado? Aquí rufián Aquí veneramos a la leña de potasio En la campana A ver, un momento, voy a echar mis bitcoins Aquí solo vendemos kebabs baratos Arrodíllate iluso Tu lesión es mejor ¿Qué tal? Yo venero al dios del kebab Arrodígate Dame un kebab de pollo y ternera con huevo Solo debes responder a una pregunta ¿Tragas o escupes? ¡Trago! Digo, escupo Mierda, me estoy confundido ¡Darle todo! ¡Darle todo! ¡No! 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 Puedes tragar la mitad y escupir la otra mitad Ya sabes lo que tienes que hacer, mortal ¿Vos estáis cuenta de que todo esto lo hemos hecho en un templo? Que se supone que es sagrado y... Tío, ahora mismo estoy a la altura de Logan Paul, tío Tragarás todo y recibirás todo Lo tiene mandamiento ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te tocaste la cabeza? Después de meterme como un esclavo Sí Me despido ya de ti Por favor Dijimos que... Dijimos que nuestros fetiches no se los contaríamos a nadie No No A ver... Mi fetich es la Merties Y... Y... Él... Él... Él me tocó ahí Señala el muñeco ¿Dónde te tocó? Te tocó ahí Un momento Un momento ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Tenéis algo que explicarme? Ahora... ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde al teto? Lo he visto con mis propios ojos ¿Al... ¿Al teto? Ya llegó la policía Ha llegado la policía Manos arriba A ver... A esta parte A ver... Que ya quedaste ciego ayer ¿Quieres volver a quedar ciego? ¿Quieres volver a quedar ciego? Apartados, iluso Aquí ¡Adelante, chicos! ¡Vamos! Shhh... Quitos, 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 quitos Quitos Bueno... Ahora que ya se han ido Sí, sí, sí Ha, 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 ha